Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Vallejo y voy a cantar Rolling in the Deep de Adele. Mi nombre es Alfredo Vallejo. Mi nombre es Alfredo Vallejo y voy a cantar. Mi nombre es Alfredo Vallejo y voy a cantar. Mi nombre es Alfredo Vallejo y voy a cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!